¡Eres tanto! 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 Que te gusta el corazón porque... Que te gusta el corazón. Que te digo que no estoy esperando bien. No voy a llegar y no me voy a bajar. No te quiero ver tu bella, amor. Porque no estás bien. Que te quiero tanta familia. Que te gusta el corazón porque... 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 Que te gusta el corazón... No voy a dejar más. Ya, 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 ya... Ya saber más, ya�, ya, ya, ya... Ya sé, ya, 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 ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!